Un saludo a todos los seguidores de Chile en Metal, yo soy Hugo Carréquez, guitarrista de la banda Katch Metal Namach, y quería contarles que antes de la pandemia, nosotros nos encontramos componiendo nuevos temas para un material que esperemos pueda salir próximamente, ya terminando toda esta situación, mejorando un poco la situación, y también nos encontramos en las nuevas fechas. Las fechas se compusieron por motivo obvio de la Constitución y también los ensayos, ahora lo deseo está bastante de menos. Y nada, ahora un saludo para todos que se mantenga, que estén todos a salvo, que estén bien con su familia y que no tengan ninguna novedad negativa. Hola, buenas, mi nombre es Dan Coburra, soy un nuevo baterista de Amach, y a la vez un guitarrista y vocalista de la banda Katchel Storm, por si gustan escuchar alguno de nuestros trabajos. Bueno, al respecto de cuál ha sido nuestro trabajo en plena cuarentena, nuestro principal enfoque ha sido nuestro próximo trabajo, nuestro próximo proyecto que está en camino de que va a ser nuestro próximo demo como banda. Ha sido un poco complejo trabajar en esto de la cuarentena, en el ámbito de la pandemia, y lo hemos estado haciendo de una manera virtual, en el cual hemos tenido reuniones con la banda, videollamadas, nos hemos estado informando a través del chat. Y bueno, una vez que finalice todo esto de la pandemia, espero que pronto volver a retomar los ensayos, ensayos físicos, y entrar a estudio, a grabar nuestro próximo trabajo, y expandir nuestro próximo material, que se viene bueno. Hola amigos, mi nombre es Carlos, soy guitarrista y vocalista de la banda Amach, y espero que se encuentren todos súper bien, desde sus jugadores, junto a sus familias. En cuanto a la pregunta de la entrevista, ¿cuáles son nuestros objetivos en el corto, mediano y largo plazo? Bueno, como banda esperamos que luego que se puedan levantar las cuarentenas y las restricciones, podamos retomar los ensayos. Luego de eso, uno de los principales objetivos es poder entrar al estudio para grabar nuestro próximo material, el cual estará compuesto de cuatro canciones. Este material va a ser lanzado en formato Pro Take, en el año 2001. También, contamos con el apoyo de nuestros amigos de Trinta Force, ellos se van a encargar de producir y distribuir este material. Este nuevo demo lo vamos a grabar en el estudio Attic Record, en Santiago, el cual va a ser grabado, producido y masterizado por nuestro amigo Marcos Cusac. En cuanto al sonido, es un sonido mucho más agresivo y os juro que nuestro material anterior, sentenciado. Y bueno, esperamos que cuando lo podamos lanzar, podamos contar con su apoyo y sea de su agra. Así que eso, amigos, un abrazo. Espero que estén todos muy bien y saludos. Bueno chicos, tenemos redes sociales. Pueden seguir, pueden buscarme por Spotify como Banda Damage Trash. Un saludo, cuídense, un abrazo a todos. Amigos, síganos en Instagram por Damage Trash. ¡Vamos! Alguna de las redes de contacto que tenemos actualmente con la banda es Facebook, que nos pueden encontrar como Damage Trash. Amigos, también pueden encontrar nuestra música en nuestro canal de YouTube. Su nombre es Damage Trash. Así que están todos invitados a echarle una miradita.